Nube gris Muy feliz, ya no está Al marcharse se ha ido con ella mi felicidad Nube gris, compañera Si yo te contara lo que era, te iba a hacer llorar Vete ya Y si la encuentras Preguntas por qué me ha dejado Con tanta crueldad Nube gris Vete ya No te quedes, no ves que en mi alma lloviendo ya está Fui feliz Nube gris Nube gris Compañera Si yo te contara lo que era, te iba a hacer llorar Vete ya Y si la encuentras Preguntas por qué me ha dejado con tanta crueldad Nube gris 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 Nube gris